Se me descompuso la pila de mi iPhone Vamos a ir a A repararla Bueno, vamos a repararla, pero primero tenemos que ir a Comprar la pila Que vamos a ir a un lugar no muy Bueno, es famoso Por robarla a la gente Que va a comprar a ese lugar Aquí en México, que se llama Plaza Meave Ahí es donde vamos a comprar la pila De repuesto para reparar El iPhone en la casa, si no conocen Si van y los roban, como el 90% Los lugares ahí están hechos para robarte Ya compré la batería ¿Por qué se ve así? ¿Por qué es usada? Ventajas Es la batería de un teléfono De Apple O sea, es una batería original de Apple No es china, no es genérica Eso quiere decir que pues La calidad es un poquito mejor Lo malo es que no sabes Si es nueva Cuanto tiempo tiene usada Si realmente es de iPhone 6S Pero bueno, es un pequeño riesgo Que pues se tiene que correr En esto de arreglar Tú mismo tu iPhone Pero bueno Llegando a la casa Veremos si es o no es La pila Y si funciona bien O no funciona bien Ok, para este video Vamos a necesitar Un iPhone Fallando ¿Qué es lo que tiene? Bueno Pues cuando tiene poquita pila Es más, ya ni llega al 20% Y se apaga Por ejemplo Aquí que tiene este nivel de pila Ya no tarda en apagarse Vamos a necesitar La pila de repuesto Y este kit De desarmadores Que compré Para abrir el iPhone Y bueno Lo primero que vamos a hacer Es apagar el teléfono Ahí está apagado Vamos a quitarle su funda Si con luz se ve mucho mejor Esta funda está muy buena Si pueden comprenla Es la Beetle Unicorn Ahí está Beetle Unicorn Está muy buena Vamos a abrir nuestro kit De desarmadores Y vamos a necesitar Una espatulita Para poder abrir La pantalla Este desarmador Super chiquito En forma de estrella No sé si se alcanza a ver Es para quitar Estos dos tornillitos Nada más Que no creo que se alcanza A ver bien La figura Pero ahí bueno Ahí está Vamos a necesitar Un chupón Para la pantalla Y una cosa delgadita Para poder quitar Un pegamento Que tiene la pantalla Que aparte De los tornillos Que trae especiales El pegamento Es lo que lo une Al cuerpo del iPhone ¿Verdad? Una vez teniendo eso Vamos a quitar Los tornillos Principales Con mucho cuidado A ver ahí Ahí se ve bien Creo Hay que tener mucho cuidado Con estos tornillos Porque son Hiper chiquitos Ahí está Ya no tiene tornillos Mi iPhone Pero Vamos a tener que abrir Ya sea con Ya sea con esta Espátula O con esta Uña de guitarra Que parece uña de guitarra Vamos a tener que meterla Aquí en La separación Entre el Teléfono Y la pantalla Lo importante Que sea de plástico Es para que no rayemos Ni el aluminio Ni la pantalla Pero si está muy fuerte Ni modo Vamos a tener que poner presión Con esta más fuerte Ahí ya tenemos Como que la espátula Metida en la pantalla Hay que tener cuidado Porque si le metemos Más presión De la necesaria Se va a estrellar Toda la pantalla Aquí ya podemos Empezar a quitar El pegamento Que hay entre Entre la pantalla Y el cuerpo Esto es bastante seguro Aquí en esta parte No hay cables No hay flexores No hay nada Tienen que tener Mucha paciencia Si se desesperan Van a romper El cristal De su teléfono Por ejemplo Aquí alzamos Un poquito más Vamos a poner esto Ahí Para que sostenga Y no se vuelva A pegar Aquí de este lado Ahí está el pegamento Que no deja Que separemos La pantalla Ahí se alcanza A ver El pegamento Que tenía Donde si tiene cables Es hasta acá Al final De la pantalla Ahora le voy a quitar El pegamento Que queda Ahora para trabajar Bien En el kit de herramientas Venía este Como palo negro Que no se vea Para que era Pero eso es para sostener La pantalla abierta Ahora lo que vamos a hacer Es quitar la pantalla En su totalidad Para poder trabajar bien Para eso tenemos que quitar Esta placa completa Que es donde está El flexor De la pantalla Tienen que recordar Muy bien Donde va cada tornillo Porque es muy común Que en este tipo de aparatos Cada tornillo Tenga un lugar especial O tenga un tornillo Diferente en cada espacio Digo yo no me dedico A abrir iPhones ¿Verdad? Ahí está Nada más tenía Cuatro tornillitos Aquí está Nuestra de esta Quiero que vean Un truco que yo tengo A ver si se alcanza a ver Que aquí tengo Los tornillos que quité Y están en la misma forma Que los quité Para que los vuelva A poder poner Para poderlos poner Exactamente como estaban Ahora hay que desconectar El flexor Con mucho cuidado Desconectado Con mucho cuidado Ahí está Sin romperla Eso es bueno Para quitar la batería Vamos a tener que quitar Esta placa Y esta placa de aquí Ahora este De aquí Es el flexor De la batería Ahora ya nos hay que quitar El pegamento Que hay debajo Es un pegamento Medio raro Nada más hay que jalar Y va a salir Y como pueden ver Ya no tiene batería Ahora vamos a Comparar las dos baterías Se ve bastante igual Las dos Ahora nada más hay que ver Que sirvan Como no tengo Ahorita pegamento Le voy a dejar Así Sin pegamento La batería Ni modo Vamos a volver A poner todo En su lugar Está todo conectado Y es más Antes de Volver a armar todo Por lo menos Funciona La batería Ahora hay que ver Que esté En mejores condiciones Que la que yo tenía Tengo un 68% De batería Con esta batería Ahora que ya Comprobamos Que funciona Vamos a apagar Y vamos a acabar De armar todo Listo Ya está todo Todo atornillado Nada más falta Cerrar esto Que le podemos dar Una limpiadita En los bordes Ya que estamos aquí Y antes de poner Los tornillos finales Vamos a ver Que encienda Una vez más Enciende Así que vamos a poner Los tornillos de seguridad Ahí está Totalmente armado Siempre que Por el momento Su llamada No puede ser enlazada Siempre que desarmen Su teléfono Prueben todas las funciones Por ejemplo La función de teléfono O sea La red móvil Está funcionando No entró la llamada Pero está funcionando Vamos a probar El wifi Pues me parece Que está funcionando Bastante bien El wifi Vamos a Hacerle el jailbreak Sonido Esto Está funcionando Bastante bien Aquí ya está El jailbreak Funcionando también Y bueno Ese fue El video De yo reparando El iphone Si no pueden ver Bien como desarmo El teléfono Y todo eso Pueden buscar En youtube Como desarmar El iphone Ahí de seguro Va a haber Montones de tutoriales De como hacerlo Ven que le dejé Sin adhesivo La batería O sea La batería Está como flotando Vamos a ver Si se oye algo Si lo mueven Muy fuerte Se alcanza A oír La batería Ahí bailando Pero eso Lo podemos Arreglar Después Busco Algún adhesivo Parecido al que tenía El original Y se lo ponemos No creo que tenga Mucho problema Que esté ahí bailando Digo No hay nada Que se vaya a dañar Así como que Muy importante Si se están preguntando En donde fui A comprar la pila En Meave En la plaza de Meave Ya saben que Ahí este De hecho mi amigo Que trabajó ahí un rato Es como Dice que De los De 10 personas Que van Roban a 8 Bueno no roban Estafan a 8 Entonces yo les voy a decir Donde lo compré Ahí por lo general No estafan O que yo sepa Nunca han estafado En ese local Cuando entran A Meave Hasta casi Hasta el final De la plaza En la planta Baja Hay unos tacos Abajo de unas escaleras Ahí Da la vuelta A la derecha Hay uno de unos juegos Que también la conozco Atrás de ella Está uno de Que vende iPads iPods iPhones Refacciones Y todo eso Le dicen Richard Es como el puesto De Richard Y ahí es donde yo Compré El repuesto Hasta ahorita Pues vemos Que está funcionando bien Nada más Falta ver que Que tenga buena vida La batería Está cargando Sin ningún problema En unos días Yo les digo Que tal Está funcionando La nueva batería Y bueno Ese fue el video De hoy Ojalá les haya gustado Les haya servido De algo Yo les recomiendo Nivel de dificultad De hacer esto De cambiar Tu mismo La batería Yo como tengo Mucha experiencia Desarmando las cosas De hecho Cuando era chico Cuando me regalaban algo Imagínense Me compraban Un Playstation 2 nuevo Y lo primero Que hacía Era desarmarlo Tengo un poquito De experiencia En esto Así que A mi Se me hace Bastante fácil Desarmar un iPhone Lo podría desarmar Completito Y volverlo a armar Sin ningún problema No sé La verdad Es que no podría Decirles A una persona Normal sin experiencia Que tanto problema Tendrían haciendo esto Pero básicamente Son quitar Como unos 15 tornillos Recordar Que quitaron Donde lo quitaron Como lo quitaron Y con eso Volverlo a armar Y que quede funcionando No creo que tenga Mayor ciencia Que eso Ah si No les había dicho El repuesto Me costó 350 pesos El juego Para abrir el iPhone Porque se me perdió El que ya tenía Me costó 150 pesos Y si van a un lugar Donde no Los van a estafar A un lugar Como iFixit Aquí en México Les van a cobrar Como 2 mil 3 mil pesos Por cambiarle la pila A mi me costó Como 500 pesos Todo Y al parecer Está funcionando bien Siempre Cuando van a comprar A meabe Piezas usadas Pues es un arriesgo Porque no saben Que tanta vida Tiene esa batería Se ve un poquito Arrugada Pero se ve que No la saben quitar Como yo O sea Esto está perfectamente Parece nueva La batería Hasta podría estafar Alguien con esta batería Si alguien quiere la batería A media vida Pues se las vendo O sea No es que no funcione Funciona mal Nada más Y ahora si Yo soy Ejian Denle a esa manita Azul Arriba Si no les gustó También denle A esa manita Roja abajo Suscríbanse al canal Si quieren ver más videos Como este Nos vemos en el próximo video Chau